Música 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 Bueno, en esta mañana yo quiero compartirles Acerca de pérdidas A veces tenemos pérdidas no nada más de un ser querido tenemos pérdida de un trabajo tenemos pérdida de un estilo de vida hay pérdidas hasta cuando una dama va a una fiesta y que se le rompe el zíper y que se le pierde el hilo, hay pérdida de salud, hay pérdida de una amistad, y nadie le estamos preparados para eso, porque les tengo noticias, no estamos preparados para perder, porque somos hijos de un rey, somos linaje escogido, real sacerdocio, dice la palabra, estamos diseñados para ganar, no más que muchas veces le permitimos al enemigo que nos gane, pero el ya está derrotado, acuérdense que el ya perdió, ya desde que Jesús pagó por nuestros pecados, el ya, no más que está viendo a ver cuantos más se lleva, el ya tiene su tiempo y su hora fijada, y el Señor sabe cual es, y nosotros tenemos que hacer para lo que estamos diseñados, para ir de victoria en victoria, para recibir las nuevas, para compartirlas, ese es nuestro propósito en la vida, que hagamos otras cosas, esa es cuestión de cada quien, pero para que su vida no suene hueco, porque usted, si se va el alcohol, hueco, si se va la droga, se va a aburrir, si se va la comida, se va a aburrir, si se va a las mujeres, lo mismo, y a lo mejor hasta terminan gustándole a los hombres, es una verdad, todo es un nivel, si usted se saca la lotería y le gusta la milanesa y come todos los días milanesas, le va a aburrir, todo es un nivel, es un estilo de vida, cada día tiene su afán, su propósito, no crea que hay gente que tiene miles y millones de dólares, pueden ser la gente más desgraciada que ha conocido, desgraciada es ingracia, no es una mala palabra, es ingracia, la gracia viene de Dios, o sea que no tienen a Dios en su vida, y esas son las nuevas, que somos inmortales, porque aquí fuimos grabados, yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, le pido a Dios que los use de una manera increíble, sobrenatural, y les puedo decir que Dios es bueno, y está de nuestro lado, tenemos las herramientas necesarias para salir adelante, en cualquier parte, nomás con buena actitud, déjese llevar, y la única parte que no toca a Dios de nuestra palabra, de nuestro ser, perdón, es decidir el bien o el mal, ahí nos deja, él nos deja encoger, pero si él quiere, el diablo no te toca, porque el diablo nos podría destrozar a cada uno a placer, si él quisiera, pero tenemos una cobertura especial, aunque no queramos, porque somos creación de él, cuando somos hijos de él, es porque ya lo aceptamos, como único, amo y señor, el único, él no le gusta que adore a nadie más que a él, es muy celoso, eso dice también la palabra, gracias por su tiempo, nos paramos para hacer una oración, tiene hora de su equipo para despedirnos, él levanta la mano, llame hermano, llame hermano, para decirse hermano, en esta tarde, vamos a darle gracias a todos, gracias por todo lo bueno que es feliz, yo, que es feliz, yo, que es feliz, vale, gracias al señor por todo lo bueno que es feliz, gracias al señor, por todas las buenas Gracias por ver el video.